Hola y bienvenidos a Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz. Mi invitada de hoy viene de una familia musical. Pero su carrera ha sido como actriz en el cine, en el teatro y la televisión. Como actriz ha interpretado a las villanas más temidas de las helenovelas en español. Como profesional ha expandido su resumé como productora y directora de teatro y televisión. Además de profesora de actuación. Me refiero a la gran actriz española y mi gran amiga Ana Silvetti. Vivian, qué rico estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí en Página Abierta en MDC TV. Es un honor. Gracias a ti por aceptar. Tú sabes que para mí es un gran honor poder estar aquí contigo. Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de ti porque tu resumé es tan largo que tenemos que tratar de que todo el mundo sepa. Ya estoy vieja, por eso es largo. No, no es por eso, no es por eso, es por tu trayectoria artística. Es lo que quise decir. Qué mala eres. Tú naciste en Barcelona, España. Así es, en Barcelona. Y tu papá es un compositor, arreglista, músico, argentino. Argentino. Nuestro gran Bebo Silvetti. Así es. Y tu mamá, letrista, y ella se llamaba Silvia Riera Ibáñez. Silvia Riera Ibáñez. A quien conocí y fue una señora maravillosa. Comió en casa con nosotros. Comió en casa y la guardé en mi corazón porque me encantó ella, me encantó. Los dos eran personas maravillosas. Gracias. Pero bueno, quiero saber que yo sé que ellos le han compuesto muchas canciones a diferentes grandes de la música. Sí. Más o menos, háblanos un poquito de ellos. Bueno, efectivamente, mi padre era compositor, productor, arreglista, director, qué sé yo. Y mi madre comenzó a escribir las letras de las canciones. Y hicieron discos juntos para Daniela Romo, Plácido Domingo, Luis Miguel, un grupo que se llamaba Pandora. Yo recuerdo. Etcétera. Y aparte, mi papá hacía su carrera por su lado, ¿no? Yo quiero saber, Anita, ¿cómo fue para ti crecer en un hogar de músicos? Muy divertido. ¿Sí? Muy divertido porque además mi madre antes de escribir bailaba, era bailarina. No. Entonces nos metió desde chiquitas, nos enjaretó las castañuelas y el vestido de bolitas a los cinco años a mi hermana y a mí para irnos a tomar clases. Entonces siempre hubo o bailada o tocada, estudiamos música, solfeo, piano, guitarra, yo qué sé. Se intentó de todo para que entráramos por ahí. Pero por ahí no. No, solo mi hermano, que es también pianista. Ya. ¿Y cómo fue que saltaste a la actuación? Mira, es una anécdota curiosa. En esa época vivíamos en Madrid y hacía un frío que pelaba, un frío espantoso. A mí me salieron sabañones, las bolas estas que te salen y estaba en la cama, mi madre me ponía vinagre para que se me fueran los sabañones del frío y llegó con un libro y me dijo, lee porque leer lo cura todo y me dio la gaviota de Chejo. Ay, qué belleza. Y cuando yo leí la gaviota, dije, esto es lo que yo quiero hacer. Fue como una revelación instantánea. ¿Qué edad tendrías? Yo tenía 18. Wow. Ahí. Y no te quedaste, no se quedaron en Barcelona. No, andábamos mucho de arriba para abajo por el trabajo de mi papá Vivian. Entonces, de ellos se quedaron en Madrid y yo me regresé a México para comenzar a estudiar teatro. Y en México estudiaste teatro. Sí. Y ahí comenzaste como actriz. A trabajar, sí. ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿El teatro o la televisión? Teatro. Teatro. Fue lo primero. Una ópera, que es una anécdota muy divertida que ya te contaré otro día porque es un poco largo y sé que tenemos poco tiempo, al lado del gran tenor Giuseppe Di Stéfano. Wow. Aterricé ahí por casualidad. Yo no estaba en el reparto original y ahí fue cuando debuté. Y de todo, bueno, después te hablo de teatro porque si no estamos aquí hasta mañana. ¿Qué tiempo? O sea, tú, por ejemplo, tú eres española. Sí. Y tú puedes hacer acento español, pero tú tienes más acento mexicano que acento... Es que viví muchos años en México. ¿Qué tiempo viviste en México? Mira, viví en México de los 14 a los 17 y medio y luego de los 22 a los 40. O sea, casi toda tu vida en México. Casi toda una vida en México. Mi carrera comenzó y realmente se fundamentó, gracias a Dios, a México que es mi casa. No digo yo. Y en televisión, cuéntame cuándo entraste en televisión. Bueno, en televisión entré porque haciendo una obra de teatro me vio un productor y me ofreció conducir un programa tipo Despierta América en ese momento porque se iba la conductora principal del programa y estuve ahí tres años conduciendo ese programa. Y ahí me vio otro productor y me dijo, vente a hacer tu primera telenovela. A pesar de que yo ya había hecho papelitos chiquitos en novelas, porque yo soy egresada también del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa, de la primera generación. Y me llamó para hacer esta telenovela, La Pasión de Isabela, donde interpreté a la villana de la historia y a partir de ahí, gracias a Dios, despegó mi carrera. Y a partir de ahí hiciste muchas villanas. Muchas. Siempre. ¿Cuál fue tu preferida? La primera, siempre. ¿De veras? La primera porque para mí fue el reto más grande. Era una novela de época. Era un homenaje que se hizo a la familia del señor Azcárraga, que fundaron la radio en México y de ahí salió Televisa. Y bueno, arriba de llevar trajes de los años 40 y los peinados y todo, pues trabajé al lado de monstruos en ese momento de la televisión y del teatro. Yo era una rookie, una newcomer total. Entonces, con un personaje con una responsabilidad enorme. Y fue un éxito fantástico el personaje. Entonces, siempre estaré agradecida al escritor y al director que me llamaron. Y en esa novela fue por la cual te dieron un premio. Así es. Del premio Telenovela, ¿no? El Telenovelas como revelación. Como revelación femenina en el año 79. Sí. Y después, más adelante, que me imagino que habrás hecho muchas cosas más de telenovelas, te dieron otro premio, pero ya como la mejor. Como villana. Como villana. Me especialicé en hacer villana. Ya ves que la tele es un poco esquemática en ese sentido y tiene mucho que ver con tu apariencia física, por lo menos en ese momento, ¿no? De la televisión. Ahora ya es más abierto. Entonces, bueno, pues me llamaban para ser una villana y otra villana y otra villana. Como en México, una mujer rubia alta, con ojos claros, la asocian mucho con la americana, con la conquistadora, con la que te roba el marido. Entonces, ahí te van todas las malas. ¿Te robaste algún marido? No. En la vida real, no. No. No digo en la telenovela. Un montón. Maridos, niños, maté viejitos. De todo. Hice barbaridades. Bueno, ahora nos vamos a ir a tomar nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, Ana nos hablará sobre su faceta del mundo en el mundo del doblaje y a qué personaje histórico le dobló la voz. Ya volvemos. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Regresamos a Página Abierta con la primerísima actriz Ana Silvetti. Y antes de pasar al próximo tópico que quiero tocar contigo, quería mencionar que tú también dirigiste el programa Mujer Casos de la Vida Real con Silvia Pinal. Así es. Y me encantaría saber cómo fue trabajar con ella. Fantástico. Es una mujer a la que yo adoro, respeto profundamente. Me dio la primera oportunidad de dirigir televisión. Y ella me dijo, porque el director que estaba dirigiendo los programas se fue a dirigir ópera. Y me dijo, mira, vas a ser la primera mujer que dirige el programa Mujer. Y me encanta la idea. Entonces trabajé, dirigí bastantes episodios allí. Que me tocó muy duro porque el primer episodio me tocó dirigir a Rigo Tobar, que es invidente, el cantante de La Sirenita. Un programa que él mismo escribió sobre cómo su hermano murió en el terremoto del 85 y cómo tuvo que ir a reconocerlo. Que trabajar con Rigo también fue fantástico. Entonces fue mi incursión como directora de televisión. Pero de ahí pasaste también a dirigir una vez que llegaste aquí. Sí, también. ¿Qué dirigiste acá? Aquí dirigí Voltea para que te enamores, la última novela que produjo Univision aquí en Estados Unidos. ¿Y cómo fue, Anita? Muy lindo. A mí me gusta mucho dirigir, Vivi. Estudié dirección, obviamente, también. Y me encanta porque yo tengo como una vocación de maestra, ¿sabes? Y yo creo que de algún modo el director es un maestro también, ¿no? Es el que tiene la visión de contar el cuento completo y de diversificarse. Y no estar únicamente con un personaje. Entonces a mí eso me gusta mucho. Es un trabajo muy bonito. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, vamos a pasar al teatro ahora. Ay, sí. Nuestra pasión. Nuestra pasión. Entonces, en el teatro has trabajado en muchísimas, muchísimas obras de teatro. ¿Qué tiempo llevas acá? Aquí 22 años. Ay, Anita, parece mentira. Long live America. 22 años. 22 años. Bueno, Monólogos de la Vagina. Sí. Con Eve Amsler. ¿Eh? Con Eve Amsler. Exactamente. Rosa de dos aromas. De Emilio Carvallido. Con una primera actriz maravillosa, adorable, que además me salvó en escena muchas veces y lo tengo que decir. Lo tengo que decir. Fue fantástica experiencia trabajar contigo. Pero qué linda obra. Y sabes cómo quiero que se repita. Mira que nos divertimos. Nos divertimos mucho. Muy bien, aparte de que el texto es muy, muy, pero muy interesante. Bueno, entonces cuéntame más. Cena para dos. Cuéntame algunas de ellas. Cena para dos, aquí o allá. Aquí. Aquí. Vamos a hablar aquí. Rosa de dos aromas, cena para dos, el no de Virgilio Piñeira. Que ahí hiciste una cubana. Una cubanaza. Genial. Oye, como me costó. Qué difíciles son ustedes. Viste. Hice también. Pero tenías patrón. Vaya. Venía de dónde. Hice el Cemetery Club, el Club de las Viudas, que luego se repuso el año pasado. Sí, la vi. Hice el Principio de Arquímedes. Hice Freno de Mano. Muy buena obra también. Sí, Freno de Mano. Hice Belleza del Padre. De todas. ¿Cuál ha sido tu preferida en general? Hablando hasta en tu trabajo en México en teatro. Uf, es difícil de decir. Claro. Es muy difícil de decir. Porque yo creo que la favorita siempre es la última que has hecho, ¿no? Porque es el reto reciente y es otra oportunidad de crecer como actor. Hay muchas, Vivian. No podría decir. Claro. Una en específicamente. ¿Qué es lo que más te gusta, teatro o televisión? Hacer teatro, ver cine. Claro. Y dirigir televisión. Así que... Pero hay un poquito de todo. Tengo mis amores repartidos. Claro, claro. Anita, también has doblado mucho. Sí, he doblado. Y sé que has doblado cosas muy, pero muy importantes. Hemos doblado inclusive programas de televisión maravillosos, etcétera, etcétera. Sí. Pero sé que existe algo muy importante. Sí. Que doblaste en español. Sí. Un audiolibro. Sí. Y te voy a dejar decir de quién es. Bueno, este audiolibro es Historia Viva, la biografía de Hillary Clinton, y cuando me llamaron para hacerlo, bueno, es un libro de este tamaño, había que seleccionar qué íbamos a doblar, porque si no el audiolibro hubiera sido... Interminable. Como Benur, ¿no? Pero en radio. Entonces, seleccioné los textos, los traduje al español y le puse voz a la que entonces era la primera dama de nuestro país. ¿Qué es lo que más te gusta del doblaje? Mira, me gusta que yo creo que un doblaje puede mejorar o echar a perder un trabajo actoral, como sucede con la edición, que creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, fue fantástico para mí. Doble a Charlize Theron en Monster, doble a Meryl Streep en Los Puentes de Madison, y he hecho caricaturas que me divierte mucho, South Park, Fairly Oddparents, etcétera. Creo que el doblaje es un arte en sí. Yo solo me había doblado a mí misma en México, nunca había hecho doblaje para otras personas, y cuando empecé a hacerlo aquí en Miami, me pareció una faceta súper interesante, y respeto mucho al actor de doblaje, porque está en la sombra, ¿no? No es famoso, no nada, pero hace un trabajo muy importante. Pero a favor del actor, porque aprendes muchísimo. Aprendes el ritmo, aprendes la dicción, aprendes a conocer el personaje. Absolutamente. Algo maravilloso. Maravilloso, Vivian. ¿Has hecho alguna villana en doblaje? No. ¿No? No. Annie. Bueno, si puedes considerar Monster de Charlize Theron una villana, porque sí, era una mujer, una psicópata, pero bueno, sí. Como este programa también es escuchado mucho por los alumnos de Miami-Dade College. Sí, yo sé. Quería, estoy yendo para atrás y para adelante, pero no me importa. ¿Cómo es que tú preparas un papel de una villana? Bueno, lo primero que yo hago cuando me dan una villana es tratar de entender por qué es una villana y no juzgarla, porque si la juzgo es la actriz la que está juzgando, de modo que el personaje se va a ver afectado por mi juicio moral. Trato de encontrar la razón de por qué ella hace lo que hace y defiendo esa razón hasta el último momento, ¿no? Creo que todo lo que hacemos en esta vida siempre tiene una razón, que podemos estar equivocados o no, pero que para nosotros es lo correcto. Hitler estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Franco también. Fidel también, ¿no? Entonces, a pesar de que lo que hayan hecho haya sido un desastre y una porquería, ¿no? Pero eso es lo que yo hago, tratar de buscarle el por qué. Y por ahí me voy. Y por ahí te vas. Te quería decir que yo hace poquito trabajé en una obra de teatro que se llamó Fake, escrita por Carmen Peláez. Sí. Sobre su tía. Ay, acabo de hacer un corto con ella. Yo sé, yo sé. Con Carmen. Y tuve que ser la ministra del Ministerio del Arte, de Educación de Cuba, que era lo más horrible del mundo. Segúrate. Y ahí me tuve que entregar. O sea, tuve que entregarme. Me pasó lo mismo que ti. No la podía juzgar, no podía hacer nada. Claro. Eso es importante porque es necesario que las personas que estén oyendo este programa sean estudiantes, sean personas que se dediquen más adelante a ser actores, que escuchen cómo se produce o cómo se construye un personaje. Defenderlo. Y que hay que defenderlo a capa cabal hasta el final. A capa cabal y tener el objetivo bien claro y para allá, ¿no? Porque uno tiene su justificación como personaje de por qué hago las cosas. No hay ningún malo que diga, ay, voy a hacer una cosa mala. Claro. No. Tiene convicción absoluta en lo que está haciendo. Bueno, vamos a tomar otra pausa y cuando regresemos hablaremos con Ana Silvetti sobre su otra profesión, profesora de actuación. También le diremos qué otro tipo de clases Ana imparte, que yo he sido parte de esas clases, y les damos una pista. Deben de ser bien flexibles. Así que la respuesta cuando regresemos a Página Abierta. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. De laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Gracias por regresar a Página Abierta. Estamos conversando con la actriz Ana Silvetti. Anita. Dímelo. Sé que estás impartiendo clases en el conservatorio, en el estudio de Adriana Barraza. Así es. ¿Qué te decidió entrar como profesora allí? Bueno, allí en particular, porque Adriana y yo somos amigas hace más de 30 años. Nos conocemos de México. Y cuando abrió la escuela, me llamó. Yo en ese momento estaba dando clases en otro lugar, en el Actors Workshop. Y no podía en ese momento. Y después, en el momento en el que pude, me incorporé. Porque, bueno, la admiro, la quiero. Creo muchísimo en ella como maestra. Claro. Es una persona que sabe mucho, está muy informada. Y además estamos en la misma página. Y yo creo que eso es importante. Sí. Por eso estoy ahí. ¿Das clases de actuación y dicción? Doy clases de actuación a intro primero, segundo en teatro y tercero, que es televisión. Qué lindo. Y acento neutro. Porque tú sabes que aquí en Miami... Es muy, pero muy necesario. Es que sin eso, prácticamente es muy difícil. Es difícil entrar a la televisión. Es muy difícil entrar. ¿Qué es lo que más te llama la atención de ser profesora? Mira, es algo que sucedió un poco por accidente, una vez más. Que no me gusta la palabra accidente, ¿no? Sucedió porque tenía que suceder. Este mismo director, al que yo entré a dirigir, mujer, porque se fue, era maestro en el CEA de Televisa. Yo ya era egresada. Y me pidió ir como su asistente. Y cuando se fue a lo de la ópera, me dijo, te quedas con los grupos y empecé a dar clases en el CEA. Me encantó la experiencia. Creo que los estudiantes tienen una actitud ante la profesión tan pura, tan linda, con tantas ganas de aprender, que es fascinante. Y yo dije, bueno, lo poquito que yo he aprendido, si lo puedo compartir, con muchísimo amor y con muchísimo gusto. Creo que, ya que no tuve hijos, ¿no? Y que no pude explicarle a alguien lo que yo ya sabía, pues tengo alumnos y he sido maestra desde hace veintipico años. Qué lindo. Y estoy muy, muy contenta de serlo. Yo siento lo mismo porque yo también fui profesora del Mamiria y Cauchy. Yo sé. Y adoraba. Además, te contagian. Por supuesto. Hoy en día tú los ves y ves lo que están haciendo y tú dices, ahí estuve yo hace, qué sé yo, veintipico de años. Ayudar a que alguien de algún modo lo tomes de la mano y lo puedas guiar en una profesión tan complicada como la nuestra. Tan complicada y además tan estricta y tan disciplinada que no es las horas que estés en la clase prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque tienes que estar observando, porque tienes que hacer una serie de cosas para poder ir tomando nota. Así es. Y además yo aprendo de mis alumnos. Yo también aprendo. Yo supongo que tú también. También. Pero son para mí una fuente de inspiración enorme. Y además te lleva otra vez a la raíz. Así es. A los básicos. A lo básico. Back to basics. No te vayas del camino. Exacto. Porque ese es el camino. Exacto. Porque ya cuando uno es profesional y ya más o menos sabe cómo son las cosas, es muy bueno que alguien venga nuevo y te lo recuerde. Sí, es refrescante. Es refrescante. Porque no es fácil que se envicie, ¿no? Sí lo es. Bueno, también sé que aparte de toda esa maravilla que tú das y de todos los alumnos que tienen que son maravillosos, by the way, que también tú impartes otra clase. Sí. Otro tipo de. Ni otro yo. Tu otro yo, que yo fui parte de ese otro yo y que yo quedé fascinada. Ha sido parte muy importante de mi vida, Vivian, en muchas cosas. Gracias. Y tú igual, Vanita. Cuéntanos qué cosa es. Bueno, soy maestra certificada de yoga por la Yoga Alliance. Tengo muchas certificaciones en yoga prenatal, en Ayengar, en Ashtanga, en un montón de cosas. Es la parte espiritual de mi vida que creo que es muy importante que un actor que vive mucho dentro de este mundo de la fantasía y del ego y toda esta cosa que es el maya, ¿no? Como dicen los hindúes, la fantasía, la ilusión, necesita estar muy bien anclado para no perder referencia, ¿no? El punto de referencia. Y yo descubrí el yoga hace muchos años, empecé a practicarlo yo sola en mi casa cuando mi madre se enfermó, que tú estabas conmigo acompañándome en ese pesar tan horrible. Y ahí fue cuando yo empecé a practicar sola y luego comencé a tomar clases y después decidí que yo tenía que compartir eso con más gente. Ay, gracias por compartirlo con nosotros. Porque aparte de que me divertí muchísimo por muchas cosas que ya tú sabes, aprendí muchísimo. Además, es muy necesario. A mí una vez una amiga de nosotros, que sabes quién es, Anita Carballosa, me dijo, Vivi, ¿por qué tú no tomas yoga? Porque uno está en el ir y correr y vivir y los libretos y las cosas y te olvidas de ti y te olvidas de tu vida y de contactarte porque estás constantemente ocupada. Y es muy importante las clases de yoga, también es bueno para los alumnos. Así es. Hay que ser flexible, pero como tú decías, mucha gente cree que hay que ser flexible físicamente para hacer yoga. Hay que ser flexible mentalmente. La flexibilidad del cuerpo va a venir con el tiempo, pero yo no quisiera que nadie se frene porque diga, no soy flexible físicamente, ¿no? Porque hay que honrar al cuerpo y el cuerpo de cada quien está donde está. No hay que competir. Cada quien está en su mat, ¿no? Y deben de tratarlo. O sea, por lo menos darse la oportunidad. Porque de verdad que es maravilloso. Es un viaje hacia adentro, ¿no? Y la paz que te da. Absolutamente. La paz que te da y poder reconectar contigo, contigo mismo. Sí, y más hoy en día, que todo va tan rápido, que no hay tiempo de nada. No, no, y todo tiene que ser ahora. Estar gratuito con uno, ¿no? Es extremadamente importante. Anita, antes de que terminemos, porque también quería preguntarte cómo tú balanceas tu vida profesional con tu vida personal. Ni siquiera la balanceo, la integro. O sea, para mí, mi carrera es una extensión de mí misma, ¿me explico? Es quien yo soy. Entonces, yo sigo siendo la misma persona cuando doy clases, que cuando hago yoga, que cuando comparto con mi familia. No soy una persona muy mediática. Sé que es importante para la carrera, pero realmente también creo que me quita tiempo de otras cosas. Tengo mucho que aprender todavía, mucho que leer, mucho que hacer. Mucho que compartir con la gente que me importa y que quiero. Entonces, prefiero eso, ¿no? Y trato de integrarlo todo, de que todo confluya, ¿no? No decir esto por acá, esto por allá, sino... Que todo sea parte de él. Que todo sea parte de él, ¿no? Soy un ser integral y creo que todo debe ser parte de todo. Un consejo que le puedas dar a un alumno o a alguien que esté pensando en incursionar en esta carrera. Que estudien. Que estudien porque hay gente que tiene el talento natural, evidentemente, como para todo. Hay gente que toca el piano desde los cuatro años o que pintan cosas fantásticas desde los cinco. Pero el problema no es que te salga algo bien una vez. El problema es que lo puedas repetir con el mismo nivel de precisión. Y si no hay una técnica detrás que te avale, es imposible que suceda el milagro más de una vez. Exactamente. Entonces, prepárense y prepárense en los lugares en donde hay gente responsable y que ha demostrado que lo que dice, lo hace. Como es el campus del MDC, con profesores como Vivian o en la escuela de Adriana Barraza también, que hay gente muy, muy calificada. Ajá. Ustedes escojan. No todos los maestros somos para todos los alumnos. No. No todos los alumnos son para nosotros, ¿no? Pero prepárense, por favor. Para gusto se han hecho colores. Exacto. Si no estás preparado, a lo mejor te llega la oportunidad y no tienes con qué respaldarla. Y no tienes con qué respaldarla. Entonces, tómatelo en serio, porque yo sé que no estamos salvando vidas, ¿no? Pero esta profesión es una profesión muy digna y tienes que estar preparado. Nada es casual. Anita, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Al contrario. Sé que todo el que ha escuchado, te ha escuchado, pues se ha llevado un mensaje muy lindo de quién tú eres y qué hacer en situaciones. Así que esto es todo por hoy en esta edición de Página Abierta. Les damos las gracias, específicamente a mi invitada, Anita Silvetti. Gracias, Vivian. Por estar aquí con nosotros y habernos dicho tantas cosas lindas, cosas que inclusive yo no sabía ni de su vida. Y a ustedes en casa, gracias por sintonizarnos. Así que hasta la próxima edición de Página Abierta. Yo soy Vivian Ruiz y que tengan un lindo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!